Aquí está ¿Nasli llegó? Siento haber llegado tarde Bienvenida Debes ser hermosa Qué amable Ven aquí, amor Demos una vuelta Seguiremos viendo Dijiste que no vendrías Cambié de opinión Te agradezco por no haberme dejado solo Solo vine por nuestro acuerdo No hay nada que agradecer La razón no importa Veniste, estás conmigo Y todos piensan que somos una pareja feliz Es suficiente Genial Entonces sigamos disimulando Esto ya lo tenías Así es, creíste que iba a usar lo que me compraste ¿Te gusta cómo me veo? No se ve nada mal ¿Nada mal? Tu estilo necesita unos detalles Iré por algo para beber No hablas demasiado No hablas demasiado Con permiso ¿Puedo decir que eres la estrella de la noche? No Llámame la mujer más miserable de la noche ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no te has visto al espejo? Estás brillando, Nazly Y luces increíble Te agradezco Dennis, ¿ese es mi brazalete? Me atrapaste Sí, lo es ¿Por qué lo tienes? Te lo quitaste el otro día Yo lo vi Y me lo puse Te luce bien ¿Me lo devolverás? No lo creo Creo que se quiere quedar conmigo Como un recuerdo Dennis Nosotros Ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Puedo confiar que es así? Es un recuerdo No entiendo cuál es el problema Amor ¿Todo bien? Excelente Me alegra haber venido Nos dijo que no vendrías Pero me alegra que vinieras Así es Teníamos un grupo grande en el restaurante Pensé que no llegaría Pero lo logré Dijo que estabas enferma Así es Me sentía mal antes de venir Pero ya estoy bien Qué bueno Te agradezco Creo que Dennis está sospechando algo Eso creo Tal vez él piense que tú y yo discutimos Sin embargo No sería bueno Si sospecha que el matrimonio fue arreglado Cometimos un error Pues Hablaste de un gran número de clientes en el restaurante Ay, eso fue lo primero que se me ocurrió ¿Cómo iba a saber que dijiste que estaba enferma? Nasli, es una situación delicada Es la vida de Bulut Tenemos que ser cuidadosos y no cometer errores Al mínimo error podemos destruir nuestro plan Y perderemos a Bulut Los sentimientos son el problema Sentimientos Tú no me miras con amor ¿No es normal? Sigo molesto contigo No te he perdonado Justo a eso me refiero Sabes Algunas veces tienes éxito Me miras de tal manera Que hasta yo pienso que estás enamorado Pero otras Me miras como si yo fuera tu enemiga De hecho es igual contigo Podría ser un poco más cariñosa A veces actúas como si fuéramos extraños Lo siento Pero no soy de las que dicen cariño, mi amor Nasli Fue un acuerdo Lo sé Pero no por eso nos estaremos dando besos Si tenemos que hacerlo, lo haremos Nunca Nunca digas esa palabra Ay, escucha, Ferit Ni siquiera pienses en besarme Si te atreves a hacerlo, será un problema Te lo advierto ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tener que ir a exhibiciones y demás ¡Cuidado! Me torcí ¿Estás bien? Sí Gracias No es grave Ven, te ayudo Ferit, ¿qué estás haciendo? Te llevo a la habitación ¿Te duele mucho? Un poco Pero estaré bien Yo ya no había usado esos zapatos Y al entrar perdí el equilibrio Por eso me lo doblé ¿Quieres que te traiga hielo? No Tranquilo ¿Segura? No En serio Estaré bien Entonces iré a mi habitación No hay nadie aquí en la casa Así que podemos dormir separados Sí, claro Buenas noches Buenas noches Nasli Alístate Te voy a llevar al restaurante Nasli ¿Aún sigues dormida? Voy a entrar No hay nadie Hola, Nazly, ¿dónde estás? En el restaurante ¿Y qué haces ahí? Ferit, ¿en dónde quieres que esté? Dime Aquí trabajo, por supuesto que iba a venir Ayer lo hablamos, ¿lo olvidaste? Te dije que vendría temprano al restaurante Está bien, no hay de qué preocuparse Tengo que colgar, estoy en la cocina, nos vemos ¿Y qué fue lo que te dijo? Me preguntó qué hacía en el restaurante ¿Eso fue todo? Creo que se preocupó cuando no me vio Imagino que por lo de la bodega Fatos, no hagas... Quita esa mirada ¿Qué sucedió con Azumán? ¿Hablaste con ella? No pude hacerlo, no llegó a la casa ¿Cómo que no llegó? ¿Por qué no me llamaste? Ay, no lo sé, Nazly La regañaste en la mañana y pensó que en la noche lo haría yo Así que no llegó, seguro está con Gamzee ¿Por qué estás preocupada? No entiendo por qué lo estás Discutimos, pero me preocupa Soy su hermana Piensa que puede hacer lo que quiera Pero se equivoca No responde Eres inocente al pensar que lo haría Pero ya sé cómo encontrarla ¿Hola? Ah, Gamzee ¿Me comunicas con Azumán? ¿Cómo que no? Entonces, ¿en dónde está? Está bien Mira, escúchame Discutimos Y no sé nada de ella Pero si te llama, me informas ¿De acuerdo? Gracias ¿En dónde estará? Le preguntó si se podía quedar Pero le dijo que no iba a estar ¿Lo hizo porque quiere preocuparme? Fatos, llámala A ver si te contesta Sí, claro Hola, ¿papá? Bien ¿Y tú cómo estás? Así es, claro Te llamé Pero después resolví el problema Y todo bien, tranquilo ¿Y cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Azumán y tú hablaron? No, todo bien Solo preguntaba Hoy les llamé a ti, a mi mamá Y también a Azumán Pero solo tú regresaste la llamada Azumán me llamará pronto Papá, lo juro Todo está bien Yo te lo prometo Te avisaré cuando ella me llame De acuerdo Te mando muchos besos Nos vemos Bulut no debe vivir con los asesinos de sus padres ¿Nadie sabe de esto? No saben y no lo sabrán, Azumán No me enloquezcas No te atrevas a decir ni una palabra, Azumán Está prohibido hablar de esto O me las pagarás ¿Entiendes? Así es ¿Te diste cuenta de lo importante que es esto? Tienes que olvidar todo lo que sabes ¿Escuchaste? Ya entendí Pero hay algo que no tengo claro ¿Cuál es el beneficio que tú obtienes de esto? ¿De qué hablas? Me refiero a que Cuando haces un sacrificio Tiene que haber algún tipo de recompensa Por todos tus actos O no lo tienes O me lo estás ocultando Escucha bien, Azumán Estoy envuelta en estos problemas por tu culpa ¿Entiendes? Mi única recompensa es Que mi hermana esté segura Y que tengamos paz Es suficiente ¿Con eso basta para ti? Por tu culpa Añadí otra mentira a mi vida Así que cierra la boca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te perdiste en tu trabajo ¿Denis? ¿Por qué no estás arriba? A Bulut le encanta esta salsa y no pude negarme ¿En serio no estás molesta? No, ¿por qué preguntas? Nada más, te conozco, yo lo presiento Es Asuman, lo mismo de siempre, pasará ¿No tiene que ver con Ferit? No, ¿por qué razón? No lo sé, todo eso ocurrió muy rápido y tan extraño Pensé que era por eso Denis, ya hemos hablado de esto Nos íbamos a casar, pero lo aceleramos por Bulut Es todo Te preguntaré algo Si tú Estuvieras enamorada de él ¿Aceptarías un matrimonio arreglado? Denis, tú sabes por qué estaba arrepentida cuando Ferit supo la verdad ¿Por qué temía decirle todo? El hecho de pensar lo que haría me detenía No Por vergüenza Porque tu corazón Es bueno Inocente Tú eres diferente, Nazely Denis Yo amo a Ferit Así es, estaba avergonzada Pero le mentí al hombre que amaba Mirándole a los ojos, era la primera vez que le mentía Porque sabía que también estaba enamorado Me amaba Se sorprendería mucho cuando supiera la verdad Me avergonzaba que hice que el hombre que amaba sufriera a Denis De acuerdo Entonces vamos, hay que subir Bulut nos espera Eso es, ya está lista la salsa Vamos ¿Lo volviste a hacer con la salsa? Mira, ahí está Nazely ¿Por qué tardaron tanto? Ya llegamos, Bulut Estábamos conversando Y se hizo tarde ¿Cómo estuvo la comida? Deliciosa ¿Puedes creerlo? El profesor me hizo eso frente a todos Lo estaba mirando Pero no dijo nada Ya vámonos, pequeño monstruo Es hora de que vayas a acostarte Tío, hay que quedarnos un poco más Pero ya es muy tarde Hay que ir a la casa Te bañas y a la cama Tío, ¿puedo usar el champú que hace muchas espumas? Todo el que quieras ¡Increíble! Ese champú huele delicioso ¿Verdad, Nazely? Así es Me gusta su olor Bien, entonces yo me iré Tengo unas cosas que hacer en casa Nos vemos Nos vemos Nos vemos, tío Nos vemos Nos vemos Y yo terminaré mi trabajo para irnos Está bien Llenaré la habitación de espuma Oye, ¿qué haces? ¿Por qué aceleras de esa manera? ¿Sabías? Cuando tenía tu edad Mi madre me acostaba a esta hora A esta hora no sé qué hora es ¡Qué vergüenza! Son dos veces al día Cuarto para las tres Y cuarto después de las nueve ¡Nasly, eso es muy gracioso! Entonces me acostaré cuando el reloj me quiera abrazar Buena decisión Entonces vamos, deprisa Hay que taparte para que no se pase la hora Está bien Anda, deprisa Oh, buen niño Tu beso de buenas noches Buenas noches Buenas noches Descansa, pequeño monstruo Buenas noches, mi querido esposo ¿Sigues pensando que puedes dormir sola esta noche? ¿A dónde vas a ir? Mientras Bulut esté aquí Tenemos que dormir juntos Ay, pero es Bulut No se despierta en la noche Se duerme hasta que amanece Exacto, es Bulut Nunca sabemos si le da sed o se despierta a tomar agua Si nos ve en habitaciones separadas va a empezar a hacer preguntas Es imposible estar en contra de esos argumentos Vamos, señor percavido Nasli, si quieres mejor duérmete abajo porque estás muy a la orilla y no dejas nada de cubija para mí Nasli, quédate en la cama y mejor yo no me arroparé Si todo esto es tu culpa, ¿por qué tengo que salirme de mi habitación? No me parece justo Yo no causé ningún problema Por el bien de Bulut, estoy aquí sacrificando mi vida Para que quede claro Ya, Nasli, duérmete Si no, los zombies van a venir a comerte el cerebro Cierto Me dirás lo que sucedió en la mañana ¿Qué es lo que dije? Zombies, zombies, vienen por mí los zombies, me van a comer el cerebro Significa que tengo mucho en mi subconsciente y cuando tienen la oportunidad aparecen como peces Debo confesar que estaba preocupado Tenía miedo y molestia Pero se terminó Así es Estaré contigo el tiempo que tú quieras No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina